Mi nombre es Alejandra Cardona. Hace dos años decidí montar mi propia empresa y dedicarme al mundo de la logística. Vale, bueno, pues yo soy Ana María, llevo en Amazon cinco años. Mi nombre es Débora. Y creo que es el momento en el que afrontemos los retos que supone no seguir lo que se ha marcado. Pienso que las mujeres tienen mucho que aportar, mucha energía, vienen con mucha fuerza y ganas. Entre nosotros el compañerismo, que termine antes, pasa ayuda, nos mandan ayuda. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es la empatía. Y yo creo que el poder que yo he tenido es eso, empatizar. Yo creo que eso es lo que me ha hecho progresar, el fijarme en un objetivo y pelearlo saliendo de mi zona de confort y rompiendo techos de cristal. Creo que gracias a eso estoy donde estoy.